¿Cómo dejar un testamento de forma tal que no tenga que ir a juicio o corte? ¿Cómo evitar bronca entre la familia con las cosas que yo estoy dejando? ¿Y cómo evitar que los abogados sean los que se hagan ricos después que tú trabajaste tanto y no vayan las cosas a la persona que usted realmente quiera? Lo que toca es que obligatoriamente usted tiene que ir al tribunal, lo que se llama ProVay, y ahí tiene que pagarle obligatoriamente a un abogado, por supuesto, aparte del real estate. Sí, porque tiene que pagarle al abogado y al realtor. El realtor es el que te ayuda a vender y uno que te va a traer el comprador, y tú tienes que pagar comisiones por eso. Si usted compra una casa como Joint Tenancy, cuando una persona muere, todo automáticamente pasa a la otra persona. Por lo general esto es para marido y mujer. En ese caso, se evita ProVay porque ya está escrito. Usted se ha preguntado si alguien se muere aquí en los Estados Unidos. ¿Quién se queda con la casa y los bienes y las cuentas de banco y todas las cosas que esa persona tenía? Digo esa persona porque a nadie le gusta ponerse el ejemplo de que uno es el muerto. Esa es una de las supersticiones que tenemos nosotros los latinos y por eso no nos gusta hablar de muerte, mucho menos como que eso de hacer un testamento. Bueno, ¿y cómo funciona eso? El testamento, ¿cómo se puede evitar ProVay aquí en los Estados Unidos? ¿Qué cosa es eso de ProVay? ¿Cómo dejar un testamento de forma tal que no tenga que ir a juicio o corte? ¿Cómo evitar bronca entre la familia con las cosas que yo estoy dejando? ¿Y cómo evitar que los abogados sean los que se hagan ricos después que tú trabajaste tanto y no vayan las cosas a la persona que usted realmente quiere? Eso es lo que vamos a estar hablando en el video de hoy. Así que lo único que te pido cambio es que me des un like, que compartas porque hoy estoy feliz de la vida. Ah, feliz de la vida es uno de mis suscriptores que está ahí y siempre está comentando. Yo siempre reviso esos comentarios, así que gracias, feliz de la vida. De hecho, él está comprando una casa. Pronto me dijo que una de las cosas que iba a hacer cuando compré la casa era agradecerme, iba a hacer un videíto y lo voy a sacar por acá una vez que eso pase. Dice que no se pierde uno de estos videos porque es la inspiración a que él pueda progresar en este país. Sí, porque para aquellos que no conocen este canal, si es que lo estás viendo por primera vez, este canal es de cómo emprender a los Estados Unidos, o cómo yo vine acá a los Estados Unidos y cómo sí se puede llegar a millonario. Eso ha sido mi historia y quiero compartirlo con ustedes porque ya mi etapa va a ser cómo ser millonario, porque a mí me encanta el dinero, amo el dinero. Y bueno, eso es tema para otro video que les voy a explicar por qué yo digo esas cosas. Pero hoy vamos a estar hablando de probate, de cómo evitar probate. ¿Ya me diste el like? Perfecto. Y si no, bueno, quédate por ahí que a lo mejor me lo vas al final porque lo que te voy a traer a mí me sirvió. Y bueno, todo fue porque fui a esta clase de nosotros los Realtors y donde teníamos una abogada que nos estaba enseñando todo lo que tiene que ver cuando una persona se muere, cómo es que se debe dejar el testamento o el wheel o qué es lo que se debe hacer. Cuando uno compra casa o cuando abre un negocio, cómo es que debe adquirir esas propiedades. Claro que no te voy a dar todo, fueron tres horas de clases. Un disclaimer que voy a hacer. Yo no soy abogado, soy Realtor, pero no soy su Realtor hasta que no me llame por una consulta gratis. Y te puede ayudar a comprar o vender la casa. Esto que te estoy dando aquí es mi experiencia de esta clase que voy a estar. Estos son ejemplos que nosotros ponemos, pero siempre se les recomienda contratar un abogado si necesita o si está queriendo comprar o vender una casa, llamarme porque la consulta es gratis. Pero bueno, lo primero que se habló en esa casa que yo tomé como importante es que hay varias formas de cuando tú te compras una propiedad de cómo poner el título. Es lo que ellos llaman el besting de una propiedad. Eso es lo que más bien dice es que cuando yo me muera, qué es lo que va a pasar, a quién va la parte que te tomo. Muy poca gente le pone atención a eso. Eso cuando usted está comprando la propiedad, te dicen que si quieres poner la casa como joint tenancy, como sell and separate property, como community property o como community property with the right of survival, tenant in common. Bueno, déjame explicarte lo más importante de todas estas cosas. Mire, si usted compra una casa como joint tenancy, cuando una persona muere, todo automáticamente pasa a la otra persona. Por lo general, esto es para marido y mujer. En ese caso, se evita proveir porque ya está escrito cuando yo adquirí ese bien con esas características de joint tenancy. Eso no hay que ir a juez. Es cualquier lugar, cualquier compañía de título que son las que se encargan de al final decir que usted tiene el permiso para vender la casa con un título limpio. De lo contrario, no te dejan vender la casa o por lo menos con una compañía de título. Entonces, en esa no va proveir. Pero ya yo sé lo que me estás preguntando, Juan Carlos, pero ¿qué cosa es proveir? Bueno, yo le pregunté también a Chaja EPT y esto fue lo que me dijo. Proveir es un término legal que se refiere al proceso judicial mediante el cual se valida y se administra la voluntad de una persona fallecida, así como la distribución de sus activos y propiedades. El proceso de proveir es llevado a cabo por un tribunal y tiene como objetivo principal asegurar que los deseos del fallecido, tal como se establecen en un testamento, sean cumplidos correctamente. Durante el proceso de proveir, el tribunal revisa el testamento para determinar su validez y autenticidad. Además, se verifica la designación de un ejecutor o albacea, quien es el responsable de administrar el patrimonio del fallecido y garantizar que los activos se distribuyan según lo establecido en el testamento. Si no hay un testamento válido, el tribunal seguirá las leyes establecidas de sucesión intestada para determinar cómo se distribuirán los bienes. Bueno, y como último párrafo, dice el proceso de proveir puede llevar tiempo y puede implicar costos legales y administrativos. Sin embargo, es un mecanismo importante para asegurar que los deseos de la persona fallecida sean respetados y sus activos se distribuyen adecuadamente. Quiero señalar aquí que dice puede implicar costos legales y administrativos. Sí, porque si usted muere en Estados Unidos y no dejó las cosas bien claras en lo que yo le voy a estar diciendo casi al final de este video. Así que no te pierdas porque lo bueno está por empezar ahora. Si usted lo deja como yo te voy a decir, que es como yo lo hice después de haber visto bastantes videos como el que tú estás viendo ahora. Lo que toca es que obligatoriamente usted tiene que ir al tribunal, lo que se llama proveir y ahí tiene que pagarle obligatoriamente a un abogado. Por supuesto, aparte del real estate. Sí, porque tiene que pagarle al abogado y al realtor. El realtor es el que te ayuda a vender y uno que te va a traer el comprador y tú tienes que pagar comisiones por eso. Y también aparte tienes que pagar comisión por el abogado. El abogado es la persona que va a llevar todos los trámites de venta. Eso se te encarece muchísimo más porque cuando vas a vender tienes que pagar la comisión un realtor. Aparte la del abogado, sí se te va a hacer un poquito claro. De lo que le dije anteriormente, una de las cosas que más me llamó la atención es la distinción que hay entre community property y tenant in common. Community property es cuando usted tiene entre esposa y esposa parecido a lo que es joint tenancy, pero la diferencia es que community property si va a probate a menos que le pongas unas palabritas que diga community property with the right of survivor. También existe algo que se llama tenant in common. Eso se hace por general para negocio. Vamos a decir que usted quiere abrir un restaurante conmigo y bueno, yo puse la mayoría del dinero y usted puso un poco menos de dinero y yo digo que me voy a ganar el 70% y usted va a ganarse el 30%. Cuando las cosas son de diferentes porcientos, entonces es cuando se hace un tenant in common. Como ya les dije, si es entre esposo y mujer y van a hacer un negocio o van a adquirir algo, puede llamarse community property, pero ese sí es 50 y 50. Community property, si no dice la palabra with the right of survivor, entonces tendría que ir a probate a lo mismo que tenant in common. Y tenant in common, como les expliqué, es cuando se adquiere título de alguna propiedad para negocio, principalmente para eso. Ahora vamos a estar hablando sobre algo que aprendí que no me lo tenía bien claro. Usted sabía que el will, lo que se llama en inglés el testamento, si no lo hace de la forma que te voy a decir ahora, según lo que me dijo esta abogada, en una corte no se toma en cuenta para nada. Es como que nada, no tiene nada de validez. Bueno, hay dos formas como ellos lo llaman. Uno es el básico y para que ese básico tenga efecto en corte, dice que tiene que estar firmado, que tiene que tener una fecha y que tiene que tener dos testigos y esos dos testigos tienen que ser capaces de hacer un, lo que llaman en inglés, capacity statement. ¿Qué cosa es eso? Es que hay una forma para escribirlo, ya te digo, tiene que consultar a usted un abogado para decir que la persona que ellos están siendo testigo está clara de la cabeza y que no está demente o tiene problemas y que lo que está haciendo lo está haciendo conscientemente, sin obligación, sin presión y que tiene todo el sentido común para poder firmar el documento que está firmando. No necesariamente tienes que buscar un notario, lo que tienes que tener esos dos testigos. Y esto fue una anécdota que me hicieron que la otro tipo de will puede ser holográfico, así se dice en inglés. Y esta tiene que ser firmada, tiene que tener una fecha y tiene que tener un material provision. ¿Qué cosa es eso? Es que tiene que haber al menos dos afibabies escritas a mano de la persona que se murió que mediante un especialista en escritura pueda comprobar que al menos dos cosas que la persona que murió ha escrito realmente eso. Déjame te hago la anécdota que me hizo la abogada y dice que una persona una vez murió y esto fue un caso de ella y escribió no quiero que mi familia se quede con nada de lo que yo he tenido. Pum, se suicidó y lo que pasó fue cuando la familia estaba investigando y por qué era el hecho. Bueno, a esa abogada le tocó buscar un especialista en escritura a mano y tuvieron que en la investigación que estaban buscando de la casa y demás encontraron algunos artículos que la persona había escrito y este especialista tuvo que manchar lo que dejó escrito las dos o tres escrituras que esa persona había hecho antes y con eso pudo comprobar que sí era la misma escritura y que bueno, efectivamente, como al comprobar eso, lo que había dicho cumplía con todos los requisitos porque lo había firmado, lo había hecho dated y se pudo comprobar que era la letra de la persona que lo hizo. Efectivamente, eso cumplía con todos los requisitos de un will. Es lo que se llama holographic y bueno, en ese caso la familia se quedó sin nada. ¿Te imaginas que se habrán fajado la noche anterior con la familia para que esa persona haga eso? Sí, de esa manera. Bueno, otra de las cosas que aprendí. Bueno, en inglés se llama order the appointment. Eso lo que pasa es que cuando no hay una forma bien declarada de qué es lo que usted quiere dejar para la familia, entonces el juez tiene que ir por ese order the appointment. ¿Quiénes son los primeros que se benefician cuando no hay algo escrito correctamente? Digo correctamente porque si usted se muere y deja un testamento y no le ponen la fecha, por ejemplo, eso ya no es válido ante la corte. Al menos eso fue lo que dijo el abogado. Así tenga su escritura y usted esté consciente y haya tenido los dos escritos. Es decir, que tiene que estar todo para que sea válido este testamento o will. Cuando una persona se muere, el primerito que le toca por ley es el esposo o la esposa o lo que se llama aquí en la juega el register domestic partner. ¿Quién es el register domestic partner? Por ejemplo, ahora mismo con esto que es normal casarse, así sean las personas del mismo sexo. A lo mejor no quieren ponerse como marido y mujer y entonces aquí sí lo entienden como un register domestic partner y así pueden distribuir todas las cosas que van adquiriendo en el camino legalmente y un poco más reconocido con la sociedad. Después de eso vienen los hijos. Después vienen los padres de la persona que falleció y después entonces que vinieran los hermanos. Y cuando hablan de los hermanos también cuentan los que son medios hermanos y los que son hermanos completos. Otra cosa que aprendí es que en dependencia de qué tipo de provee sea, se demora más la cosa o no. Por ejemplo, si cuando alguien fallece la ganancia es de menos de 300 mil dólares o todo lo que está en bienes netos es de menos de 300 mil dólares, entonces el provee dura alrededor de 60 días. Ese con menos de 60 días es lo que se llama summary y está el general que es más de 300 mil dólares efectivo o de valor neto y eso pudiera durar más de 90 días, sí, más de tres meses. Pero bueno, lo más importante que usted se tiene que llevar y es lo que yo creo que le aconsejo. Si usted ya tiene su primera casita y a lo mejor esto es para las personas más bien que tienen ya dinerito y tienen una o más casas y quieren que cuando usted se muera esa casa pase a otra persona y que no vaya a proveer porque como ya le dijo se te va a ir casi todo el dinero en abogados y realtors. Aparte que casi siempre tienes que vender un poco la casa en descuento por este problema de que se demora más de 60 a 90 días mínimo en corte. ¿Por qué? Porque cuando alguien fallece no es que usted elijo y ya todo va a ser para ti. No, cuando alguien fallece la corte tiene que para poder venderle esa propiedad dice que tiene que hacer un notice of sale. ¿Qué cosa es eso? Que debe ser publicado en el área local, en el periódico del área local tres veces o más en un periodo de dos semanas y que no se puede vender la casa en la corte a menos que la corte quede satisfecha. Eso lo hacen para que si hay alguien que va a reclamar, una persona que no sepa, lo pone en el periódico. Si alguien lo ve en el periódico y quiere reclamar, tiene como dice mira, esta es la casa que le pertenecía a fulano, va a haber una corte y si usted está interesado o usted cree que tiene beneficio en esta casa, aparezcase ahí en la corte. Otra cosa que usted tiene que saber sobre ProVay es que cuando vamos a decir que usted está comprando una casa que está en ProVay, por lo general a veces puede escoger un poquito más en descuento o en estos momentos que se está volviendo un mercado de vendedores, es muy poco probable que se vendan a descuento porque cuando no hay casa y casa y es un mercado de vendedores, entonces la gente si tiene que esperar, le espera. Y precisamente es por eso, porque cuando estás en ProVay tienes que esperar mucho tiempo y puede ser que después que esperes tres meses o más, entonces cuando vayas a corte, todo el que pasa por el proceso ProVay y está vendiendo una casa, tiene que pasar como por un casi tipo de subasta. ¿Por qué? Si cuando llega la corte, la corte va a dar la oportunidad que cualquier persona que quiera hacer reclamos sobre la casa lo puede hacer. Y si cualquier persona quiere comprar esa casa, lo puede hacer haciendo apuestas con incrementos de $5,000 dólares. Si, por ejemplo, la casa se va a vender en $300,000, cualquier persona puede hacer lo que se llama un BIT, es decir, apostarle por arriba a la casa con un incremento de $5,000, es decir, para que una persona la compre, tiene que ofrecer $305,000. Si tú eres la persona que lo estás comprando, entonces usted puede decir, bueno, yo puedo apostar en incrementos de $1,000, pero la persona que viene por fuera tiene que venir y hacer apuestas con incrementos de $5,000 dólares. Y lo otro es que esa persona que va a hacer esa apuesta tiene que tener prácticamente el dinero, por lo general, en cash, porque no es que hiciste una apuesta y después vas a aplicar por un préstamo. Por lo general, eso no. Cuando la corte la vende tipo en subasta, usted tiene que venir prácticamente con dinero en efectivo, es decir, no con una maleta de dinero, pero tiene que usted estar dispuesto en, por lo menos en menos de 15 días, por mandar un cheque y poder comprar la casa. Si usted no la compra después que hizo la apuesta, pues tiene que pagar la tarifa de la abogada y se mete como con un problema más corto, según nos dijo la abogada. Si usted lo que no quiere hacer es eso. Pero si tiene el derecho de apostarle por arriba y por eso es que si usted está queriendo comprar casa y ve una casa que tiene, está en el proceso de probate, tienes que tener en cuenta que puede demorar de dos a tres meses como mínimo y que otra persona puede al final, cuando está en la corte, el día de la corte, apostar por arriba de usted y si usted no estaba ahí el día de esa corte, pues alguien más puede haberse llevado a la casa. Por eso usted necesita real estate experto en esto, que te expliquen todo cómo es el proceso para que nada te venga de susto y bueno, si realmente te gusta la casa y si la casa está medio que en descuento, tienes que sacar los números y que Realto te explique a cuál es la máxima capacidad que realmente tiene sentido comprar esa casa. Bueno, ya viene el final de este video que es lo que se llama un revocable living trust y si no me diste el like hasta ahora, pues dámelo ahora porque esto es lo que más te va a servir de todo este video, cómo evitar ese probate. Eso es lo que recomienda la abogada, eso fue lo que me recomendó mi abogado y eso fue lo que hice yo para mi familia. Yo hice un revocable living trust y ahí eso tiene una estructura que es diferente a un will. El will es una cosa que tú escribes y ya estuvo, ahí dice lo de tu voluntad, pero tiene que cumplir los requisitos y las cosas que te mencioné anteriormente. Pero esto prácticamente si lo tiene que hacer un abogado porque tiene que estar en terminología de un abogado y estas cosas tienen que cumplir las normas del estado de Nevada o del estado donde usted esté. Son un poco cosas más técnicas, con ese revocable living trust usted puede evitar irse a probate. Ahora, hay muchas cosas que usted tiene que saber y yo no lo voy a cubrir en este video, pero lo que quiero que aprenda es que la palabra revocable quiere decir que usted puede cambiar eso en todo momento. Eso le va a decir a la compañía de título que es cuando usted va a querer vender una casa, mira aquí está mi revocable living trust y ellos van a saber qué hacer con los bienes y no va a tener que ir a probate. Ahora, lo que la mayoría de los abogados no te dicen o te lo dicen y no te explican el detalle es que cuando usted hace revocable living trust no es que te dan un panfleto y te dice bueno aquí esto es cómo se tiene que estructurar, pero lo que ellos la mayoría a veces no te dicen cómo hacer el funding del living trust, qué cosa es el funding, es decir, que si usted tiene una casa usted tiene que hacer un deed al living trust o un assignment a ese revocable living trust. Qué cosa es eso, usted tiene que poner esa casa a nombre del living trust y cada vez que se compra una nueva casa, cada vez que usted vaya a hacer cualquier cosa que quiera dejárselo a sus hijos o a su esposa o a quien sea, usted tiene que hacerle funding a ese living trust, que es lo que se llama ponerlo a nombre de ese living trust. Es decir, que si usted tiene una cuenta de banco, tiene mucho dinero ahí, usted tiene que ir con ese revocable living trust al banco y decirle yo quiero poner esto a nombre de este living trust. Así mismo va a ser para el 401k, cualquier cuenta de retiro que usted tenga y bienes de mucho valor. En este caso los abogados nunca pierden, los abogados le van a decir que ellos son los que le van a hacer el living trust y bueno, cuesta alrededor de 1500 a 2500 dólares, esa es la media, claro en dependencia de cuántos bienes usted tenga y demás y el abogado, pero yo creo que sí vale la pena hacerlo porque de lo contrario entonces las cosas van a proveir, pero lo que tiene que ver videos como este sobre living trust, revocable living trust, hay también diferencia entre irrevocable y revocable, yo les aconsejo que sea revocable o por lo menos eso fue lo que hice yo, hay muchos videos por ahí en YouTube que hablan sobre la diferencia entre ellos dos, pero el revocable es más bien para que tú nunca vas a poder cambiar lo que pusiste ahí y es más bien cómo hacer tus taxes y es otra complicación que bueno, como te digo, no te lo recomiendo. Pero como te decía, los abogados tienen como déjame y te ayudo con el revocable living trust según principio para que evites el provee o si no, espero cuando alguien en la familia se muera y entonces usted obligatoriamente va a necesitar un abogado para ir a provee. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video, espero que te haya gustado, si no entendiste algo me lo pones ahí abajo, yo en mi mayor esfuerzo voy a tratar de explicártelo, te digo yo no soy abogado y lo que he dicho ahí es las cosas que he visto y he hecho en mi vida personal como realtor y como padre de dos niñas preciosas que siempre he pensado que no le voy a dejar el dinero a los abogados, si yo me muero y todas las propiedades que yo tengo quiero dejárselas a mis hijas y tampoco quiero que mi familia esté en un proceso de discusión de qué es lo que va a pasar cuando yo me muera, ya eso está escrito en un revocable living trust y cómo es que se va a dividir esas propiedades, sí, porque usted puede decirle si las niñas por ejemplo son menores de edad, te puede decir cuándo exactamente es que las niñas van a estar ganándose esas propiedades, sí, porque si yo a una niña de 10 años, 5 años le dejo 5, 10 o 20 propiedades, te imaginas y te dejo un millón de dólares en su cuenta del banco, imagínate cómo va a tener una persona que no sabe qué hacer o de dónde sale el dinero posiblemente en vez de tratar de ayudarla a lo que le haga un mal, porque el dinero, si no lo sabes trabajar, si no estás educado a tener dinero entonces pues pudiera ser no muy bueno, aunque también eso es tema para otro video porque para mí el dinero es una fuente muy buena que me puede ayudar en muchas cosas solamente que para mí el dinero es como el martillo, lo mismo te puede ayudar a construir un edificio que lo mismo te puede ayudar a matar una persona, independencia de la mano donde caiga y los valores que tenga esa persona. Y ahora sí, eso es todo por hoy, me despido recuérdese que mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real tour ingeniero aquí en Las Vegas y este canal es para ayudar a emprender a todas aquellas personas que quieran y vengan a Estados Unidos y se encuentren con situaciones como esta así que dame ese like que me va a ayudar muchísimo y comparte este video, comenta y suscríbete si no lo has hecho aún, recuerda que estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día, nos vemos en otro video, chao ¡Suscríbete al canal!